muchachos vamos a hacer una nueva temita de bayron fire temita que sabía que iba a salir pero como que se me había olvidado loco no sé por qué y me he despertado con la sorpresa de que bayron había sacado temita y además bueno que sí que bayron fire está muy bien que saque tema no me gusta mucho pero un coño que es un filtro link con alex fer y jairo vera donde ya ha visto un precio de bayron fire que es como que no me acuerdo una poco rata algo así era bueno pero voy a partir porque es muy suyo luego es es un mambo muy de jairo veras pero iba a decir socio pero bueno darle la caza en el vídeo señores suscribiros a la campana seguir ministra arroba o que si me veis un poco es que me despertado hace literalmente una hora así que pero bueno espero que está este temita me anime un poquito la verdad para cantar de un cantante de trap que fue detenido en el aeropuerto cantante de trap medios o contar de un cantante de trap que fue detenido el aeropuerto de santiago cuando se preparaba para viajar a puerto rico el artista es conocido como cantante de trap más conocido como leeway no bayron fire está acusado de haber participado en un robo con violencia ocurrido en diciembre de 2010 que me digas un cantante de género urbano cantante de mambo 19 fray leiva nos va a contar más muchos fueron pioneros muchos hacen mambo para que los prendió en fuego es el que hoy sigue sonando hoy en company la casa de la tendencia dicen ser leales y yo nunca lo pensé que el que comió en mi mesa me envidiará alguna vez en el que comió en la vida en la vida en la vida en el mundo Yo ando color leal y subimos todo a pulmón Yo no hago oro con ratas, ni con vaina barata Con dinero todos se viran y la codicia lo mata Bien hizo ser de una línea y no sé Alex Fer, ¿qué es del tema bandolero? Pues, tengo abierto mil páginas, pero bueno, no pasa nada Alex Fer me suena, obviamente me suena mucho Alex Fer De un tema muy conocido Que era... ¿Cuál era el tema de Alex Fer? Amor de bandido Bandido, bandolero, me entiende, ¿no? ¿Cuál era el tema de Alex Fer? ¿Cuál era el tema de Alex Fer? ¿Quieres? ¿Cuál era el tema de Alex? ¿Por qué? ¿Puedo evangelizar? ¿Puedo archastar? ¿Cuál era el tema de Alex Fer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!